Bueno, queridos amigos, finalmente se confirma vida microbiana en el planeta Marte. Welcome to, we never went to the moon. Aquí tenéis la proliferación de hongos en la superficie del planeta Marte de unos días para otro, todo cae por su propio peso, sabueso. Ni, Marte es tan rojo ni tan inhabitable como nos quieren hacer creer. Y va a resultar que la vida es más común en el universo de lo que nos han hecho creer. Pero a lo que vamos, hablando a estas alturas de simples hongos cuando hemos visto numerosos objetos voladores en Marte, luces inexplicables, caras gigantes, antiguas ruinas, un posible ser tipo alacrán, agua líquida y lo más increíble y no sé por qué nadie habla de estos árboles y una estructura artificial alienígena sin lugar a dudas. Mirenla entre los árboles, ¿qué me dicen ustedes? Mirenla entre los árboles, ¿qué me dicen ustedes?